Bueno, en momentos como los que vivimos es necesario más que nunca la seriedad de la dirigencia política argentina y hablo no solamente desde el PRO y el peronismo, sino también de la izquierda y de todo el arco político oficialista y opositor. No pueden reiterarse estas situaciones como las que se vivieron en la Plaza del Congreso, donde primero que las propias organizaciones que se movilizan, muchas de ellas tienen una absoluta responsabilidad y experiencia en lo que tiene que ver con marchas y con reclamos que siempre fueron pacíficos y los propios diputados que aprovechándose de estos incidentes que ocurrieron, hagan su propio jueguito interno, interrumpan las sesiones, después se vuelvan, hagan el juego político, se muestren ante las cámaras de televisión, piensen en 2019, todo dentro del mismo juego y donde el único que se perjudica siempre es el pueblo argentino que no consigue tener una vida en paz, tener una sociedad que no esté tan dividida. En esto la dirigencia política tiene una enorme responsabilidad, tiene una enorme responsabilidad porque no hay que exacerbar los ánimos con el aprovechamiento político pensando en 2019. Por un lado es lógico que se movilicen, pero también ya a esta altura del partido, por ejemplo, sectores de izquierda deberían tener un mayor control sobre su gente y si hay sectores infiltrados deberían ser denunciados con nombre y apellido y hacer llevar causas a la justicia y hacer de esto no una causa eterna y una discusión televisiva eterna para que la gente escuche que todo y termine llenando de pesimismo y de frustración a la gente sabiendo que esto puede terminar siempre con incidentes graves como pasaron ahora. Otra vez con los torpedos, otra vez con todas estas cosas que pasaron y otra vez la victimización del gobierno con un gobierno que se levanta diciendo ven, estos son los que convocan, los mismos revoltosos de siempre. ¿Por qué no es la dirigencia política la que pone un manto de piedad a esta permanente polarización, a esta discusión permanente donde el tipo que no fue a la plaza pero que está disconforme porque no le alcanza la plata vea que hay un gobierno que le trata de solucionar los problemas y también el tipo que es aquella persona que está identificada con la oposición sepa que las cosas se discuten a través del diálogo y de la razón y no de la violencia. Estos problemas tienen que ver mucho con esta irresponsabilidad de la dirigencia política argentina. Después se rasgan las vestiduras pensando en que tiene que haber un respeto a la continuidad democrática. Los propios dirigentes son los que no piensan en la continuidad democrática con actitudes infantiles. Mañana mismo debería haber una sesión o una reunión de comisiones en la Cámara de Diputados investigando este tema para que no vuelva a ocurrir y no escondiéndose unos quejándose porque se lo armó el gobierno y el gobierno por el otro lado y con la picardía de decir mejor porque cada vez que hay incidentes nos beneficiamos nosotros. Los que se tienen que beneficiar de una vez por todas son los habitantes de este país que quieren paz y un gobierno que los gobierne como la gente. Gracias.